Miren el norte consiste en buscarte un trabajo al lado del mar Surfeando las horas Buscarte un remanso de paz en momentos de paro Buscarte al país esperando encontrar un trabajo Y tú, si te vuelves otra vez No te extrañes si aún es Vivir en mi día se basa en buscarme un refugio de toda la lluvia y de la ópera Sacarme este frío que vive dentro de mis huesos Buscarme un ejemplo para tratar no ser de esos No sé, ya estoy harto de perder De chocarme por cada pared Y yo, que me pierdo tantas cosas cada día Creo que aún lo quiero ver Alejandro en la ría En este negocio no hay pausa Y a veces me toca escribirme otro verso tres meses después Hace falta las canciones para tocar bolos Y mientras te tengas a ti Y mientras te tengas a ti no confíes en otros No sé, ya estoy harto de perder De chocarme contra la pared De chocarme contra la pared Y yo, que me pierdo tantas cosas cada día En el centro de este norte gris En el centro de este norte gris Alejandro en la ría Oh, 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 oh ¡Gracias!